Muy buenas behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Y ahora os hago una pregunta ¿Os imagináis que yo le quito los Joy-Con a la Nintendo Switch Y se los pongo a un dispositivo móvil Tal cual que así? Pues dejad de imaginaroslo Y hasta aquí Razer Jungle Cat El dispositivo barra Más bien mando, bueno mando Los Joy-Con de Razer Los Joy-Con de Razer que además también disponen De un grip En fin, pues otro estoy diciendo ¿Qué me estás contando David? ¿Qué me estás contando David? Bueno, bueno, un momento Esto no es broma, no es broma Razer Jungle Cat se llama esta maravilla de Razer Que es exactamente igual a los Joy-Con de una Nintendo Switch Para tu dispositivo móvil Llámalo copia, llámalo como quieras Que legalmente no es una copia, no Que lo es a ojos de cualquiera También, también Una copia bastante descarada además Y no es la primera vez que lo hacen Hoy vamos a hablar, como bien he dicho De Razer Jungle Cat Bienvenidos al show Y vamos a ver De qué se trata Este peculiar y parecido dispositivo A Nintendo Switch Hola de nuevo Y bienvenidos A Behind The Games Y antes de que salten Por los típicos iluminos Que suelen venir a decir No, pero es que ya han existido dispositivos A los que se le anclan Mandos Switch No lo inventó De hecho Nintendo lo copió Bla, bla, bla La Morpheus Esa que tenía un cuerpo horroroso Otra que tenía otros mandos horrorosos Vale, sí El concepto de acoplar Mandos partidos en dos O sea, un mando a la mitad Acoplarlo a los lados de un dispositivo Ya es un concepto Que estaba incluso antes de Nintendo Switch Sí Nintendo Switch se inspiró Sí Pero esto de Razer No es solo inspiración Esto de Razer Es una maldita Una maldita copia descaradísima Siento hablar en estos términos Pero yo lo que veo Es una copia descarada Que digo una cosa ¿Es malo? No, para nada En absoluto Esto es una idea genial De hecho demuestra Que Nintendo Lo que ha hecho con Nintendo Switch Es brutal Que el concepto de los Joy-Con Es brutal Que Razer le está dando La razón a Nintendo Y que se la está quitando A otros muchos Que decían que esto era una mierda Que no valía para nada Muy bien Pues Razer Lo que ha hecho ahora Es confirmar El magnífico trabajo Hecho por Nintendo Con su Nintendo Switch Sacando este Razer Jungle Cat Que además Ya tienen precedentes antes Con este parecido dispositivo También Que se acoplaba El teléfono dentro Que era muy parecido A este modelo de PSP Razer no es la primera vez Que hace este tipo De cosas Yo solo lo digo Que no es la peor Es que lo hacen Que se inspiran Y se inspiró en Sony En este dispositivo Razer También Aquí se inspiraron Copiaron De Sony Y ahora Le ha tocado a la Nintendo Switch Vamos a ver Como es este Jungle Cat Este famoso Jungle Cat Que mucha gente dice Que no es copia No es copia Porque legalmente Se dice Que la copia Es lo que legalmente Se puede demostrar Que es una copia Bajo una denuncia Una demanda Tal de patentes Que se dice Que es una copia Vamos a ver Aunque Legalmente A efectos de la justicia No lo sea A ojos de las personas Lo es Y funcionalmente También ¿Vale? Y de aspecto Más todavía No solo es eso Yo voy a ir mostrando ¿Vale? Vamos a empezar Primeramente diciendo Lo que es este Razer Jungle Cat Y luego veremos exactamente Que es lo más parecido Que tiene A los Joy-Con De verdad Me ha resultado Muy chocante Porque yo Cuando vi la noticia En su momento De que se iba a sacar Un dispositivo Para teléfonos móviles Y demás Muy parecido a Switch No me pensaba Que iba a ser Tan sumamente parecido Es que se parece Una barbaridad Vamos a ir por partes ¿Vale? Lo que tengo aquí La noticia Y es bastante jugoso Se acaba de anunciar Como bien he dicho Razer Jungle Cat Que es un mando Para teléfonos móviles Con grip incluido Será compatible Con teléfonos Android 7.0 O superior Y ordenadores Con sistema operativo Windows O sea que también Va a ser Compatible Con el PC Vale bien Genial Perfecto Se conectan A través de Bluetooth Y se cargan Mediante conexión USB-C O sea Vale que esto se carga Aparte Se carga aparte No los carga el mismo teléfono Evidentemente Porque va por conexión Bluetooth Razer promete Más de 100 horas de uso Con una sola carga Y una latencia baja Entre las acciones Realizadas por el jugador Y su presentación En pantalla Os voy a ir poniendo Por aquí Vale Lo que viene siendo Imágenes Imágenes de este dispositivo Y luego las vamos a comentar Vale Las vamos a comentar Las imágenes Que son bastante curiosas El nuevo mando No solo Recuerda A los Joy-Con En la disposición De botones Que Esto es igual Esto es igual 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 Es que es idéntico Como bien pasó en su momento Ya sabéis Ojo Para que luego me digáis Con el Xbox O el Pro Controller Que son muy parecidos Muy inspirados Casi copiados Pero bueno Pero tienen sus Cosas distintas Aún así Pero es que este Lo siento mucho Pero es que es Idéntico Es idéntico Según pone aquí El stick está en la parte Superior y en inferior Como bien he dicho También los botones El IR Inferiores y superiores Y pueden usarse Por separado Pero lo mejor de todo Lo mejor de todo Es que Hay un periférico Para apoyar el móvil En modo tabletop Y meter tu Joy Joy-Con Que es que ahí Tienen la imagen Y poder jugar así Puedes jugar igual Que con los Joy-Con De Nintendo Switch Acoplados a ese grid Que por cierto Es más incómodo Porque no tiene los cuernos Simplemente Es esto O sea sería esto solo De aquí Donde clon clon Acoplas los Joy-Con Vamos a llamarlos Con propiedad Acoplas los Joy-Con De Razer Para poder jugar ¿Vale? En esta imagen promocional Que estáis viendo aquí Que es que se parece mogollón No es que lo estoy diciendo Yo es que se parece mucho Me cago en la leche Es que es evidente O sea Es claramente copiado Claramente copiado Ahora vuelvo a repetir Que no tiene que ser Necesariamente mala una copia Pero hombre Que no me vengan a decir Que es que esto no es una copia Porque Como no hay ninguna infracción De patentes No es copia Hombre Es una copia Es una copia Los de Razer Se han fijado de Nintendo Igual que se fijaron En su momento De Sony Con su PSP Se fijaron Se fijaron muchos Que eso era también calcado ¿Eh? Y de aquí Pues no se No se libran ¿Vale? Junto al producto Está disponible La app gratuita Razer Gamepad Y esta aplicación Reconoce los juegos de móviles Más famosos Según la marca Y permite configurarlos Con el Jungle Cat Reasignando los botones E incluso sensibilidad De los sticks La app solo está disponible Para Android 8.0 O superior Cuesta 119 euros 119 euros 119 euros Los fucking Joy-Con Y dicen que los Joy-Con Son caros ¿Eh? Y dicen que los Joy-Con Son caros 120 pavazos 120 pavazos Y además digo más Me he fijado En el detalle De los sticks Son los mismos Voy a quitarle la goma Para que lo veáis Los mismos puñeteros Sticks Son idénticos Juraría que van a tener Hasta el Joy-Con Grip Este también Sería gracioso Imagináis Que a los meses sale Joy-Con Grip En el dispositivo de Razer Sería muy Muy curioso Sería muy gracioso De verdad Me ha llamado mucho La atención esto ¿Vale? Parece ser Que Razer Jungle Cat Cuesta 119 Y está disponible Desde el pasado 29 de octubre Se vende Con tres fundas Que permiten amarrar Los mandos Al teléfono Y esas fundas Son compatibles Con Razer Phone 2 Huawei P30 Pro Y el Samsung Galaxy S10 No anunció De que vayan a ponerse A la venta fundas Para el aparato Y parece ser Que se irá ampliando La compatibilidad Con más Dispositivos Ahora voy a decir Aquí voy a poner Una pregunta Encima de la mesa ¿Veis correcto Estas copias Tan descaradas? ¿Vosotros creéis Que realmente Las compañías No deberían de ser Un poquito más Vamos a decirlo así Creativos Y crear algo Más original ¿Creéis que Razer Ha copiado Descarada Y deliberadamente El diseño De los Joy-Con La funcionalidad Del grip Y sobre todo La posibilidad De poder usarlos Hasta por separado Pero es que Todo es igual ¿Vosotros qué opináis De esto? Yo voy a sacar Una conclusión Uno Que es una señora copia Que es una señora copia Eso es indiscutible Dos Que no es delito No es delito Que una buena idea Prolifere Y más empresas Que sacan este tipo De periféricos Tan útiles Dicho sea de paso Solo que aquí se aplica Pues a un teléfono móvil Pero es que La imagen del teléfono móvil Con los Joy-Con Estos de Razer Es que son Muy parecidos Parece que van a ser Un poquito más pequeños Es la sensación Que me está dando a mí Aunque ya os digo Que van a ser Muy similares La única diferencia Que estoy viendo yo aquí Es que Estos dos están arriba ¿Vale? Lo cual a mí me resulta Más incómodo A mí me gusta más Esta disposición Asimétrica de los sticks Que como lo tiene Este Razer Jungle Cat No sé qué opinaréis vosotros Yo aquí he traído Mi opinión ¿Vale? Está muy curioso Este dispositivo Me gustaría hasta tenerlo Solo por ver Realmente cuántas similitudes Tiene Cómo es ergonómico Aunque la cruceta Parece más como La de la Este paso Razer No van a crear nada Ellos Me recuerda la cruceta De la Playstation Yo no sé Si soy yo El que me estoy quedando El to loco O esa cruceta Es esto Es esto Es igual Es igual Tiene la misma cruceta Que la Playstation Y los mismos sticks Que la Nintendo Switch Madre del amor Hermoso Razer Joder Espero que el dispositivo Sea bueno Por lo que vale 120 euros Porque desde luego Que original No es Que a lo mejor Es bueno Y funcional No digo yo que no Pero que oye Que es curioso El parecido ¿Verdad? No sé qué os parecerá a vosotros Dejádmelo aquí abajo En la cajita de comentarios Que me encantan Estas curiosidades Traerlas al canal Esto es una cosa Que a mí Pues oye Me ha llamado bastante La atención Dicho esto Me despido Ya sabéis Como bien he dicho Dejad vuestras impresiones Aquí sobre esta noticia Aquí abajo En la cajita de comentarios Y por supuesto Dejad un like Bien fuerte Si os ha gustado este vídeo Suscribíos y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y aquí abajo en descripción También tenéis otros Muchos links de interés Como Instant Gaming Juegos digitales Muy baratitos También tenéis otros Muchos links Y por supuesto El más importante siempre El de Twitch Donde todas las noches Estamos emitiendo Y estaremos emitiendo Luigi's Mansion Entre otras muchas cosas Y ya sabéis Que mañana aquí en Youtube Más y mejor Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind the Games ¡Gracias!